Y voy a hablar ahora con Vicky Achaval, que es, vamos a ver, quiero preguntar a ella cómo se define, pero yo en principio te diría que es cocinera, ahora empresaria, buena administradora de alimentos y buena cocinera. Hola Vicky, ¿cómo andás? Soy Macu. Buenas tardes Macu, ¿cómo estás? Todo bien, qué lindo hablar con vos. Bueno, el otro día nos vimos personalmente, un ratito me metí ahí en una reunión, medio pobre, ¿no? Estaba en una reunión y yo estaba ahí, meta charla. No, 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 espectacular, viniste al restaurante, tomaste un gin tonic, es el atardecer, así que tan mal no te tratamos. Mal no la pasé, ¿no? En los minutos que estuve. No, 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 tal cual, tal cual. Con dos bellezas aparte, con vos y con Mary. Con María, sí, que es lo más, es lo más de lo más, súper, súper, súper talentosa. Bueno, escúchame, te tengo que pedir esto, mirá, yo te conocí en 2018 o 2019, viniste a radio con vos, porque yo ya te había visto hacer tu trabajo en Instagram, o sea, entendés de Instagram antes que muchos. Y en ese momento estabas, bueno, eras más pequeñita en el sentido de la organización. Contame un poco qué pasó con vos, por qué hacías esos asados tan ricos y por qué empezaste con eso, con ese mundo. Y después la evolución hasta el día de hoy. Decinos, contanos quién es Vicky Achaval. Vicky Achaval, qué buena pregunta. Soy cocinera, en realidad, no estudié, y todo lo que sé fue mucho de quemarme, básicamente. Claro, de quemarte, sí, sí, literal. No, literal, literal, me parece que es la única manera, sobre todo con el asado, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su librito, a mí lo que más me gusta es el asado, la brasa, el fuego, me parece espectacular. Y, sobre todo, el gancho, el colgar carne y esperar durante tres horas, ir humectándola con salmuera, y todo el proceso. El folclore que tiene alrededor el asado y el momento donde te sentás y todos picotean, y me parece que es muy, 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 muy mágico. Y me encanta... Pará, no me quiero desviar, pero es el gancho, siempre fue tú, digamos, como tu sello, como siempre lo mostrabas. Sí, yo creo que sí. Si bien cocino con otras técnicas, el gancho, la picaña, el gancho, es lo que más disfruto hacer, y creo que, de hecho, es el plato que más sale acá en el restaurante, así que... Claro, pero ¿por qué empezaste con el gancho? ¿Por qué tu asado empezó a ser tan conocido a través de... Bueno, porque también es una apuesta, ¿no? Esa fotografía, esa forma que es tan atractiva de ver, ¿no? También como se hace el asado. Mirá, te voy a ser sincera. Surgió de un verano que alquilé la casa de una persona que no tenía parrilla, y casi me agarra un ataque, hice un fuego y había una ventana como un enrejado viejo de una obra. Y fui a la carnicería, compré una picaña, le pedí un gancho y empecé a cocinar justamente a los franceses. Mirá, qué buena idea. Sí, 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 sí. Tratando de imitar a este genio que tenemos acá en Argentina. Y bueno, fue surgiendo y le encontré mi manera y... Perdón, ¿a qué genio, a qué genio dijiste? A Francis Malman. Ah, a Francis, claro, claro, claro. Sí, 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 genio, genio total. Así que un poco como juego, como... Fue sin querer, sinceramente, no fue que dije, bueno, voy a... No, para nada surgió y al día de hoy, ya te digo, es el plato más vendido, así que... Mirá, el otro día justo hablaba con Agustín Brañas, no sé si lo tenés Agustín, es de la zona ahí de San Fernando, pero tiene un restaurante acá enfrente a casa, de María Sinclair, en Palermo, y también tiene otro en Río y trabaja en Stadt, en Suiza, y me decía un poco por qué los corderos en la Patagonia se hacen al asador, o sea, en la cruz, para aprovechar el viento, un poco eso también tenés en el sentido de colgar, ¿no? Y yo creo que, a ver, no es calor directo, es calor directo, pero en realidad lo cocinas con el humo, entonces lo fascinante es que vos podés... Bueno, bueno, con el humo caliente que le deja, aparte lo impregna, ¿no? Exactamente, y depende qué madera usás, el sabor que le deja, entonces ahí es donde podés ir jugando y es interesante. Mirá que bueno, una cosa que me interesó mucho es pasar de esa chica que, monísima, llena de empresas, que es atractiva para las empresas, que hacías esos encuentros, etcétera, a esta empresaria que me encontré el otro día, o sea, contame ese paso entre Vicky haciendo asados en sus redes sociales, etcétera, a esta en Manso, en un restaurante ahí en Nordelta, que es un gran éxito. Mirá, la verdad fue mérito de mi socio, sinceramente. Un día me llamó, me llamaron, o sea, mis socios, nos juntamos, me dijeron que tenían este lugar y que querían armar un restaurante, y yo me reí, le dije, no, no, yo no soy gastronómica, olvídate, esto no es para mí, pero millón de gracias. Y el tipo me dijo, no, vení, subite al auto, te muestro el lugar, vas a bar, y dicho y hecho, cuando llegué acá me enamoré, el lugar no puede ser más lindo, sobre el agua, es un lugar muy, muy único. Y dije, bueno, ¿por qué no? Me animé, y al día de hoy la verdad que no me arrepiento, estoy aprendiendo cosas que no hubiera aprendido de otra manera. Y bueno, y no agarraste años, digamos, si bien Nordelta es como un lugar en donde hay un microclima económico y social, pero digamos, no agarraste un año o años fáciles en la Argentina, ¿no? Y, pero, ¿quién agarró un año fácil en la Argentina? Claro, de los últimos años, está bien. Es como todo un tute, es complicado, pero bueno, también es parte del desafío, ¿no? Yo creo que somos, yo creo que los argentinos somos creativos porque nos cambian todos los días las reglas de juego y tenemos que improvisar con lo que tenemos. Entonces, eso nos hace más creativos. Si además a eso le agregás por ahí foco y disciplina, creo que armamos algo muy lindo. Claro. ¿Qué miran para hacer algo? O sea, si te fueron a buscar a vos, querían carne al asador. Está bien eso, pero ¿cómo armás una carta de un lugar como Manso que te va toda la familia? Es decir, tenés abierto mediodía, la noche, gente de negocios, extranjeros. ¿Cómo se arma esa carta? Lo que intenté fue replicar el asado que yo hago en casa los fines de semana. Que sea comida que uno puede venir a comer todos los días, o sea, que no tienen sabores muy invasivos o muy cansadores. Siempre haciendo mucho hincapié en excelente materia prima, en la técnica, más que en el marinado. O sea, la realidad es que no usamos marinado, sino que es el producto con mucha técnica, sí, distintos humos. Y traté de, yo tengo, o sea, acá en Manso tenemos nueve metros lineales de fuegos, en donde tengo parrilla, hosper, camado y ganchos. Y lo que traté con el menú fue que la gente pueda probar los distintos fuegos, distintos cortes, en distintas técnicas. Entonces, es interesante el menú. Es realmente, a mí me gusta. Muy amplio, claro, 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 claro. Exacto. ¿Y cómo lo, digamos, lo recibe? ¿El argentino lo come diferente al extranjero? ¿Qué notas de eso? Sí, al extranjero le gusta la carne azul, bien, bien, bien cruda. Y al argentino, el argentino se está animando más. A mí me encanta la carne rojita, ¿eh? Bueno, yo como la carne que muje, o sea, soy un horror. Realmente, bien, bien, bien roja. Pero la realidad es que tenemos, por decirte, tengo distintos, yo creo que cada corte tiene su punto. O sea, un vacío hecho rojo, a mí personalmente no me gusta. O sea, sí, acá lo hacemos tres horas de cocción y es un punto gris súper jugoso. Una cosa es punto gris y otra cosa es seco. Son dos cosas, nada que ver. Sí, sí, seco no va, no va. Para mí no va, no sé, para algunas personas que les gusta. No, porque, o sea, podés ir al punto gris, pero no a la carne seca. La carne seca pierde la mordida, pierde el sabor. No, no, no se entiende mucho como producto. Te voy a hacer distintas preguntas, te voy a sorprender. ¿Qué pasa cuando entras a Manso y te das cuenta que vos sos la empresaria con ese éxito que estás haciendo? ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Cómo lo vivís? Porque viste que una cosa es por ahí lo que contamos, lo que mostramos, y otra cosa es lo que vos empezás a vivir con respecto a cosas que te van sorprendiendo en la vida. Y la verdad que algo que me lleva mucho la atención es que la gente me dice, bueno, cumpliste tu sueño. Y yo la verdad nunca soñé tanto. Claro. Esto superó ampliamente mis sueños. Es espectacular, es enorme. No solamente el lugar, sino el equipo de personas con las que trabajo codo a codo, la gente que viene, la familia, los mensajes que también nos llegan. Yo iba a decir eso, socialmente debes ahora ser mucho más conocida, porque todas las personas que son anfitriones en restaurantes conocidos o que va mucha gente, también empiezan a disfrutar de eso que es, digamos, lateral y que te lleva a conocer mucha gente y a estar en contacto con muchos. Es muy lindo, es muy, muy lindo lo que se genera. Bueno, yo creo que siempre la comida tiene eso, ¿no? Sí. Que se genera una magia muy linda alrededor de la comida. Y sobre todo, me parece que el asado tiene esto que la mayoría sabe o cocinó en algún momento de su vida asado. Entonces siempre tenés, viste, el que se acerca a la parrilla, el que discute, el que pregunta, el que quiere probar. No sé, me pasó antes de ayer con un chiquito que debe haber tenido 10, 11 años, que desde que llegó, o sea, la familia comió todo y el chiquito estaba parado al lado de los fuegos mirando y le digo, viste, como no podía creerlo que era el chiquito y le agarré un gancho y se lo regalé y le dije, bueno, ahora podés ir a prender fuego a tu casa y armar un gancho. Y se reía. Para que sea como vos cuando, no sé, supongo que, bueno, me llevás a preguntarte eso. Vos cuando eras chica, ¿de dónde vivías? ¿Quién cocinaba en tu casa? ¿Cómo era esa parte tuya? El asado siempre fue de mi hermano, o sea, yo, es más, al principio me jorobaban, me decían, las verduritas. ¿Y dónde vivían, Vicky? ¿De dónde sos? No, en el centro, nada que ver. Ah, mirá, ah, mirá. Sí, 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 no, no, en el centro, nada que ver. Y mamá sí cocinó toda su vida y es una excelente cocinera. Así que en casas... Debe estar chocha ahora, ¿no? Con vos ahí en ese papel. Y sí, lo compartimos mucho, la verdad que, de hecho, es más, los postres, cuando tuve que hacer la carta de postres de acá de Manso, quise replicar los postres de cuando yo era chica y, de hecho, son todas recetas familiares. Como que quise, ¿viste?, que hable un poco de lo que yo siento que es el asado en general. Así que está bueno, está piola. Qué lindo eso, me encantan esas cosas que se hacen recordando a los padres o a los abuelos o a la vida familiar anterior. La vez pasada fui a tomar un café a... Ay, ay, me estoy olvidando el nombre, pero... Os Café. A Os Café, que es de un amigo. Y empezaron a llegar cosas dulces, ¿viste? Y me dice, esta la hace mi mujer, esta la hace mi hermana, esta la hace mi cuñado. O sea, eran todas cosas, un café, te estoy hablando, muy exitoso acá en Buenos Aires, todos sus proveedores eran toda su familia. Es espectacular, la verdad que es algo muy, muy lindo. Me encanta, me encanta eso de la comida. Bueno, y cuando compras carnes, ¿cuáles son los cortes esos que decís? Bueno, ya me hablaste de la picaña, pero ¿cuáles son los cortes que no te faltan ahí en Manso? Ojo de bife, seguro. Adoro el ojo de bife. Qué bueno que es el ojo de bife. Ah, me parece espectacular. Acá lo tenemos con hueso y es realmente increíble, lo hacemos en el camado. Muy, muy, muy rico. Después el vacío, el vacío me parece que no puede faltar en la parrilla. Que lo hacemos, queda súper tierno porque está marinado, ese sí está marinado, una salmuera dulce por 72 horas. Y la verdad que queda, es distinto, le da un sabor muy lindo, muy rico. Y ese se hace en la parrilla. Después a ver qué otra cosa, bueno, obviamente chorizos tienen que haber sí o sí. Morcillas, chorizos, tenés como para una... Eso sí, eso sí, tenemos una pesca, un abadejo que también me gusta que esté en la parrilla. Qué rico. A mí me encanta, me encanta, tenemos unas mollejas también que las hacemos en el josper, que es un horno español, que es a carbón blanco, así que de quebracho blanco. Así que salen increíbles, salen súper crocantes y las acompañamos con unos vegetales asados que también están muy buenos, la entraña, el joquipa. Hay un montón de cortes interesantes, el tibou, que es la... Sí, divino, me encanta. La unión perfecta entre el bife de chorizo y el lomo con el... ¿Ese es el que sale con el hueso? Exacto. Qué rico que es ese corte, es riquísimo ese corte. Ese corte es espectacular. No, es muy interesante, la verdad que tenemos una carne increíble acá. Vicky, lo que me llama la atención, ya te hago dos preguntas más, que es, Manso está puesto en un lugar en donde todavía está todo en desarrollo. Exacto. O sea, se está haciendo la mayoría de todo y ya es un gran éxito. ¿Cómo te ves esto, digamos, cómo ves ese barrio, no sé, esa zona en unos años? Y mirá, como todo lo que hace Constantini, que lo hace a todo y con buena calidad y demás, es espectacular, porque surgió hace muy poco, ya pusieron árboles, pusieron flores, conozco lo que viene, que viene la Universidad del San Andrés, la ORT, va a estar la clínica también, la Swiss Medical, hay un montón de locales que ya se están hablando. Me parece que va a ser una bomba y, bueno, nosotros tenemos que siempre estar ahí a la altura. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Cómo fue la elección del nombre? ¿Ya estaba o tuviste que ver? Ya estaba, ya estaba. No me digas, o sea, llegaste y dijiste, che, a ver, ¿cuál es el nombre? Y te dijeron, Manso. Sí, y te digo que fue una de las cosas que me empujó también a animarme. El nombre me parece fascinante, me parece espectacular. Está muy bueno. Bueno, y te hago la última. ¿Cómo vienen los próximos meses? ¿Qué pasa en el verano? ¿Cuáles son los meses en donde ustedes, digamos, trabajan menos o trabajan más? No sé cómo decirlo. No, ahora es temporada alta. Hay mucho evento también de fin de año, muchas mesas gratuitas. Ah, sí. Así que, bueno, sí, mucha, mucha cosa. El verano también, al estar al aire, digamos, al estar sobre el agua y poder comer en el muelle, no tiene precio. Entonces la gente viene mucho. Y te diría hasta abril que podés comer afuera, te podés venir a tomar un trago con el cielo estrellado, porque no hay mucha luz alrededor. No, un gran programa, un gran programa. Sí, 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 es espectacular. El otro día te intentamos contactar y nos dijiste que estabas con un evento, con un evento privado. Así que contame, porque a veces que cierran, ¿no? Y hacen, ¿qué hicieron el otro día, la semana pasada? En realidad no lo hacemos comúnmente. Nosotros, nada, fue un evento empresarial que hicimos para 300 personas. Fue una fiesta espectacular. Este, pero bueno, obviamente tratamos de no hacerlo siempre porque priorizamos al cliente. Si no, el cliente es como que no sabe si está abierto o no. Así que no, en ese sentido. O, sí, por ahí ofrecemos hacerlos los lunes, los lunes está cerrado el restaurante. Entonces ahí aprovechamos. Claro. Hay un tema que está bueno que lo hablemos. Por ejemplo, anoche me tocó presentar una fiesta en Pilar de 100 años de una empresa de calza. Muy excelente empresa de levaduras. Y yo lo que noté es que la comida para todas las personas del servicio de ahí donde estábamos fue buena. O sea, digamos, es un desafío, pero hay muy buenos caterings en Argentina, ¿no? Por lo menos en zona de Buenos Aires. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por suerte hay un montón de emprendimientos de catering y hay un montón de opciones y, de hecho, hay muchas opciones también de asado. Así que, en ese sentido, me parece espectacular. No, bueno, y lo que debe ser un 100% seguro ahí en Manso es que vos para una fiesta haces como si tuvieras el restaurante a pleno. O sea, haces la misma calidad y todo igual. Es la misma calidad y también la misma mirada a cada uno de los platos. Así que, en ese sentido, estamos tranquilos. Con el producto estamos muy tranquilos. Bueno, ¿cuántos años tienen ahí? ¿Dos años, Vicky? Van a ser dos años en enero. Qué bueno. Bueno, felicitaciones y nos estamos viendo pronto. ¿Cómo hace la gente para tener información de Manso? Mira, manso.restaurant es en Instagram y ahí pueden encontrar toda la información del restaurante. ¿Hay que hacer reservas y eso para ir o puede ir la gente sin reservar? Sí, sí, sí. Siempre recomiendo reservas, sobre todo lo que es el fin de semana se llena, que también está bueno porque se arma una energía muy linda. Pero siempre, para no esperar, está bueno hacer una reserva. Buenísimo. Vicky, te veo pronto. Te mando un beso enorme y felicitaciones. Bueno, mil, mil gracias por todo. Chau, chau. Chau. Vicky Achaval, ahí de Manso en Nordelta. ¿Entrás a Nordelta? Puede entrar todo el mundo. Entrás a Nordelta y podés ir a comer ahí a Manso. Manso. ¿Entrás a Nordelta y podés ir a comer ahí a Manso?